Gracias, Presidenta. Después de un largo, largo camino de más de 67 años, hemos llegado a la legislatura de la paridad. Hay 64 senadoras, 241 diputadas federales. En casi todo el país, los congresos se integran a mitad. Todas nosotras, todas nosotras sin excepción, nos debemos a la lucha, al trabajo, al esfuerzo, a la batalla que muchas mujeres dieron antes que nosotras. Y en esta legislatura de la paridad hemos visto por segundo año consecutivo que presida la mesa directiva una mujer. En esta legislatura también hemos visto que las mujeres encabezan las principales comisiones legislativas, Hacienda, Justicia, Gobernación, muchas otras. Por esta tribuna he visto pasar a muchas diputadas a defender con convicción sus causas. He visto a muchas diputadas trabajar más que cualquier compañero diputado. ¿Pero saben, compañeras diputadas, qué es lo que nos hace falta? ¿Saben qué es lo que nos hace falta en esta legislatura de la paridad? Darnos cuenta del poder que tenemos juntas, del poder que tenemos de transformar la vida de las mujeres y vamos juntas a cambiar las leyes que tienen que ver con la vida de las mujeres. Y mi llamado el día de hoy, en este último aniversario que nos tocará conmemorar a esta legislatura de la paridad, es hacerles un llamado a que dejemos huella en la legislatura de la paridad. Vamos juntas este último año, vamos juntas, empezando por la discusión que tenemos enfrente, que es la del presupuesto de género. Démonos cuenta del peso que tenemos para transformar, empezando por el presupuesto que habrá de discutirse. Los presupuestos de género son una inversión, no un gasto. Son la expresión de la voluntad política de un gobierno que decide invertir sus recursos públicos en favorecer el desarrollo y bienestar de las personas, priorizando la igualdad entre los sexos en todos sus ámbitos, la economía, la salud, la educación, la seguridad, la atención y prevención de la violencia, entre otros. Como siempre hemos insistido, las feministas, políticas sin recursos son pura demagogia. Es preocupante que el anexo 13, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, un instrumento presupuestario diseñado como una acción afirmativa en sintonía con la plataforma de Beijing para dar cumplimiento a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se reduzca en la actualidad a un mero artificio para simular la asignación, etiquetación e incremento de recursos. El actual anexo 13 se ha traducido en un instrumento de política asistencial que ha dejado de lado el trabajo de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas. La reducción sistemática de presupuestos sensibles al género en México implica una grave afectación a la vida de las mujeres, una violación a sus derechos humanos, principalmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, más preocupante aún cuando esta reducción de presupuestos se da en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Por eso, les quiero proponer una agenda mínima en materia de presupuestos públicos con enfoque de género. Para este año, se asigne de manera inmediata todos los recursos etiquetados al anexo 13 respetando su carácter irreductible garantizados por ley. Dar prioridad a la ejecución de los recursos del anexo 13 frente a la emergencia sanitaria, que se destine de manera inmediata la totalidad de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para las mujeres indígenas y afromexicanas. Que se informe a la Cámara de Diputados a través de la Mesa Directiva y de la Comisión de Igualdad sobre las reducciones que se realizó al anexo 13. Para el presupuesto del 2021, instalar mesas de diálogo e institucionales que cuenten con la participación de Hacienda, la Comisión de Igualdad, el Grupo para la Igualdad Sustantiva, el Instituto de las Mujeres, CONAVIM y organizaciones de la sociedad civil para un rediseño del presupuesto público con enfoque de género, particularmente del anexo 13. Destinar en el anexo 13 al menos el 5% del Producto Interno Bruto Nacional para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres. Los recursos de los programas de bienestar no deberán incluirse en el anexo 13. garantizar el carácter irreductible de los recursos para la igualdad de género y presupuestar recursos suficientes para abatir la mortalidad materna, detener el aumento de cáncer serico-uterino y de mama, disminuir los rezagos en salud reproductiva y atender las violencias contra las mujeres. Compañeras diputadas, vamos juntas y en este último año legislativo demostremos por qué somos la legislatura de la paridad. Es cuanto, muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados